Denunciando las mentiras de los barrios Por la calle del medio Hay pobres que lo que tienen es solamente dinero Hay ricos que lo que piden es solo un pedazo de paz Hay que acabar con el hambre, hay que acabar con la guerra Que no haya más injusticia, racismo y desigualdad Y dame tu mano, toma la mía Y vamos a darle a nuestro mundo un poquito de color No tengas miedo, que aún hay tiempo De transformar todo ese odio en alegría e ilusión Ay, dame tu mano Una de las iniciativas de los jóvenes de este centro de capacitación laboral Acá en la parroquia Antímano Una hermosa canción con un hermoso mensaje Que bueno que lo que nos deja es eso Es apostar a un tema diferente, a un tema distinto a la violencia Que más y que mejor tema que la paz Muy buenos días, ¿tu nombre? Elio Brito Elio, cuéntanos acerca de esta actividad ¿Cómo ha recibido la comunidad este aporte de los jóvenes del centro de capacitación? ¿Y por qué o qué tema impulsó a los chicos promover esto? Bien, bueno, la comunidad lo ha recibido positivamente A pesar de todas las actividades que están haciendo de compra Nos han expresado que ha sido muy positivo esta toma, esta caminata que hemos hecho por la paz Bueno, eso fue una iniciativa de los mismos jóvenes en su cátedra de desarrollo humano Que viendo un poco la violencia que está viviendo nuestro país Decidieron tomar unas actividades como esta caminata Donde podían ellos expresar, dar a entender a la comunidad mensajes de paz Y que podamos construir un mejor país ¿Qué mensaje enviarías tú a jóvenes de otras parroquias, de otros estados de Venezuela Que pudieran escucharte con respecto a este tipo de iniciativas? ¿Cómo apostar a algo distinto a la violencia? Bueno, los animo a organizarse, a tomar estas actividades muy creativas Sin necesidad de problematizar a nadie Sino tomar las plazas, los bulevares, ir a los colegios, hacer las pancartas de paz Intercambiar mensajes, música Y que bueno, que la juventud es una agrupación muy activa Que tiene mucho que dar por el país Y ahora el equipo del Radar de los Barrios Procedemos a escribir nuestro mensaje de paz Un poco aportando a esta actividad A la que los muchachos han denominado eso Un espacio de paz Carlos, cuéntanos, bueno, ¿qué te parece la actividad? ¿Cómo te has sentido? ¿Y qué recibes de la gente? ¿Por qué un joven como tú dice presente hoy en esta actividad? Bueno, esta actividad realmente ha sido muy buena Estamos muy felices porque logramos por fin hacerla Habíamos pospuesto dos veces Pero bueno, nosotros vinimos aquí porque queremos hacerle un llamado a toda la gente No es algo político Sino porque vemos la violencia que hoy en día está en el país Y tantos jóvenes que mueren, ¿no? Entonces queremos como dar ese espacio, ¿no? De decirle a la gente que el cambio está en uno mismo Bueno, a los jóvenes que me escuchan Por, no sé, por aquí Ajá, eso mismo Bueno, que se unan a estos movimientos Que dejen a un lado la violencia Hay muchas cosas más que se pueden hacer Estudiar, hacer deporte De verdad, en tantas cosas que uno puede ocupar su tiempo Y no precisamente en la violencia Que al final lo que lleva es a la muerte Muy buenos días, Rafael Bienvenido al Radar de los Barrios Cuéntanos, ya bueno, nos mencionaron un poco cómo nació la actividad Pero cuéntanos qué es SECAL Y por qué los chicos se encuentran hoy justamente acá Promoviendo este tema de la paz Sí, gracias, buenos días Bueno, SECAL son los Centros Educativos de Capacitación Laboral Una propuesta para jóvenes excluidos del sistema educativo Que viene desarrollando la BEC La Asociación Venezolana Educación Católica Junto con Fe y Alegría y los Salesianos Para promover y para brindar oportunidades a jóvenes Que de una u otra manera no pudieron continuar en la educación formal Entonces es brindarle, por un lado, primero la parte humana Reconstruir su vida, su valoración, su ser, su persona Por otra parte, una dimensión que es la dimensión de la capacitación En un oficio, en una especialidad En nuestros centros tenemos soldadura, electricidad, refrigeración Y por el otro lado, que no solo se quede en una capacitación laboral Sino también puedan culminar su parte formativa A través de la propuesta del Instituto Radiofónico Fe y Alegría Donde nuestros chamos con clases presenciales Pueden culminar su tercer año Y en nuestro centro particularmente Que culmina y desea Puede proseguir estudio en nuestra media técnica Eso es un poco lo que significa el programa SECAL Estamos ubicados a nivel nacional En Fe y Alegría son más de 113 centros En AVEC son más de 500 centros Donde se ha estado trabajando esta propuesta Y bueno, muy interesante que esta propuesta ha nacido del día de hoy Esta caminata de estos jóvenes, como ellos la han llamado Nació desde ellos mismos Y algo interesante que me gustaría también cerrar aquí con esta actividad Hemos recorrido esta parte de Antímano Caminando con los muchachos, llevando un mensaje Vamos a seguir colocando esos mensajes que produjeron ellos En pancartas y en cartelera para dejarlo Y seguir como reforzando con elementos a la comunidad Pero interesante que hemos podido ver Las colas que ha habido a lo largo de los distintos puntos Esas colas, digamos, para comprar azúcar, para comprar harina, para tal cosa Yo ahorita quisiera decir Ojalá que aprendamos a no hacer la cola para construir la paz Sino que caminemos cada uno en su sector, en su comunidad, en su casa, en su espacio, en su escuela En cualquier espacio que se encuentre Se ponga activo, caminando por un mundo mejor Por una propuesta distinta Por una reconciliación, por un perdón Y nosotros de la catequesis decimos Un lema que con esto cerraría Si cumplimos los mandamientos, viviremos en paz Si cada ciudadano, cada persona Entiende lo que significan los mandamientos Los diez mandamientos El camino que nos mostró Jesús Para vivir en paz, para vivir en armonía Es mucho lo que podemos hacer en este país Denunciando las mentiras Por la calle del medio